Con el iVision Circular, BMW nos da un adelanto de cómo será el BMW Compacto en el año 2040, un vehículo sucesor del actual i3 que estará centrado en la sostenibilidad y el lujo. El vehículo mide en torno a unos 4 metros de largo y cuenta con 4 plazas. Su tecnología es puramente eléctrica y ofrece un amplio espacio interior para todos sus ocupantes, que solo tendrán que preocuparse de disfrutar del trayecto. Para su construcción, BMW se ha centrado en los principios de la economía circular y el uso de materiales como el aluminio y el acero secundario, que se obtienen reciclando material de desecho para su posterior reutilización. Junto a ello se emplean también materias primas de origen biológico certificado. La batería de estado sólido del BMW iVision Circular es 100% reciclable y se fabrica casi en su totalidad con materiales procedentes del ciclo de reciclaje. El coche presenta una rigurosa reducción del número de componentes, grupos de materiales y acabados superficiales y prescinde por completo de la pintura exterior, del cuero o el cromo. En cuanto a las características de digitalización, los paneles de control inteligente reducen tanto la complejidad como el uso de materiales. Además, los tratamientos digitales de las superficies permiten reducir el número de opciones del hardware mientras que abren nuevas posibilidades de diseño.